¿Están todos? Muy bien. Quiero contarles que el diario El País es mucho más que papel. Noticias, debates, opiniones, fotografías, conocimiento. Una fuente de información que se renueva todos los días. El diario El País es un diario del siglo XXI, un referente para los uruguayos que están en nuestro país y en el mundo entero. Hoy en día la información circula a velocidades incalculables y millones de personas tienen acceso a ella. Pero no siempre fue así. Los invito a viajar atrás en el tiempo hasta el siglo XV. En esa época eran muy pocas las personas en el mundo que sabían leer o escribir. El conocimiento era almacenado en libros copiados a mano por monjes y frailes que dedicaban sus vidas a esto. Cada uno de sus trabajos podía requerir hasta diez años. Esto cambió cuando Gutenberg inventó la imprenta y lo que a un monje le llevaba años pasó a hacerse en pocos días. Pasó el tiempo y la imprenta se modernizó. El primer diario se publicó en Francia en el año 1609. La gente pudo leer un libro en la plaza o leer el diario Camino al Trabajo. Con los años la información se ha convertido para la sociedad en lo que el agua es para el cuerpo humano. Si no accedemos a ella, podemos deshidratarnos. Quedamos al margen de lo que sucede en el mundo, en nuestro país y en nuestro barrio. Por eso es tan importante el rol del país en nuestra sociedad. Cada 24 horas, la mayoría de los uruguayos eligen este diario para tener acceso de manera organizada, clara y veraz a lo que está sucediendo en la ciudad vieja, en Buenos Aires, en Hong Kong o en la Antártida. Déjenme contarles cómo empezó todo, cómo fue que el país se convirtió en un referente tan importante. La historia del país comenzó el 14 de septiembre de 1918. Ese día los uruguayos tuvieron en sus manos el primer ejemplar de un diario que sería primero siempre hasta nuestros días. Esta iniciativa fue tomada por tres hombres emprendedores y de letras, Leonel Aguirre, Washington Beltrán y Eduardo Rodríguez Larreta, a los que se sumaría más tarde Carlos Yek con sus conocimientos de administración. Bajo la editorial titulada Nuestro Rumbo, quedaron escritos los valores buscados en cada edición del país, como la democracia, la libertad de expresión, la seriedad y el respeto. Valores que fueron heredados por las siguientes generaciones de directores, periodistas y técnicos. Millones de cosas suceden en el mundo todo el tiempo y al mismo tiempo. Saberlo todo sería imposible. Por eso el país selecciona la información más relevante y nos la presenta de una manera clara y a través de un medio al que podemos acceder todos, todos los días. Vamos a buscar a una de las personas que hace que esto sea posible. ¿Saben una cosa? Los diarios son y seguirán siendo el medio de información más importante. ¿Por qué? Porque en los diarios hay la mayor cantidad de periodistas con relación a los otros medios, a la televisión, a las radios y a internet, lo que hace que la cantidad de noticias que generamos día a día sea la base o digamos la fuente de todo lo que viene después. Es decir, de los noticieros de televisión, de los noticieros de radio, las noticias que se levantan para internet. Aquí, en la redacción del diario El País, trabajan muchos periodistas especializados y organizados en diferentes secciones. Deportes, economía, cultura, política, internacionales, agroindustriales, sociales, editorial, suplementos y ediciones especiales. Cada departamento tiene un director responsable y todos ellos se reúnen diariamente con el editor en jefe para decidir qué información saldrá en el próximo ejemplar. En estas reuniones se resuelve qué información ocupará los grandes titulares, qué periodista deberá cubrir esa noticia, cuáles son las fotos que saldrán en portada y además las informaciones de último momento que deberán agregarse a las columnas. El trabajo del periodista es fundamental. No se trata sólo de transcribir lo que otros dicen o hacen. Un buen periodista es un investigador curioso, honesto, objetivo y ágil que sabe preguntar, escuchar, mirar y entender. Es un excelente escritor capaz de comunicar con palabras no sólo un dato concreto, sino también un pensamiento, una emoción, un sentimiento. Un buen periodista nos ayuda a comprender el mundo, a formarnos una opinión. Una de las cosas fundamentales para ser periodista es haber leído y yo siempre me acuerdo de cuando leía de niño, leía cuentos, leía historietas, leía diarios. Hay que leer todo lo que uno tenga a mano, hay que leer, hay que leer diarios, leer libros, leer cuentos. Es un mundo riquísimo, es un mundo que provoca la imaginación. Generamos mundos que no olvidamos nunca más cuando leemos. Por el país, a lo largo de su historia, han pasado los más destacados periodistas y técnicos. ¿Cuántas cosas habrán cambiado desde el comienzo y cuáles otras habrán permanecido intactas durante todos estos años? Vamos a preguntarle esto a una persona con trayectoria y experiencia dentro del país. A lo largo de estos 40 años, el diario siempre ha tenido códigos de conducta, códigos morales, códigos éticos que se mantienen de una generación a otra. Y nosotros, los que ya tenemos algunos años más acá adentro, tratamos de transmitirlas a los nuevos chicos que vienen a trabajar el diario para que esa manera de enfocar la vida y los valores democráticos, republicanos de la sociedad, perduren más allá de una generación o de otra generación y perduren siempre con el diario El País. Este es el país el que compramos todos los días. Creemos que siempre fue igual. Antes se hacía con el plomo. Estaban poniendo cada letrita así, una por una, en las viejas planchas. Hoy día está todo en las computadoras. Usted baja la redacción y no tiene absolutamente nada que ver con lo que era. Hay que ver que este es un producto que se renueva cada día. Es un constante trabajo de creatividad y de creación y responsabilidad. Así como las noticias son seleccionadas, también deben ser seleccionadas las fotografías que las acompañan. La fotografía es otra fuente de información y en muchos casos ella por sí misma se convierte en noticia. Ser reportero gráfico por haber podido estar en un mundial es una experiencia inolvidable. Es estar donde mucha gente quisiera estar y haber podido captar esa foto y mostrarle a todo el Uruguay el festejo del loco Abreu, no tiene palabras. Esta foto la saqué con esta cámara, pero no con este lente. Esta foto no creo que la haya podido sacar nadie con un celular o con una cámara de mano. Parece mentira que hoy en día en esta pequeña tarjeta se pueden guardar hasta 400 fotos o más y hace unos años atrás el fotógrafo podía sacar dos placas de vidrio nada más y con eso tenía que cubrir un partido. En el archivo fotográfico del diario está la historia del país y del mundo desde 1918. Aquí es posible encontrar una foto de cuando las calles de Montevideo todavía no estaban asfaltadas o del último eclipse solar visto desde la playa Ramírez, otra fuente de información pero en imágenes. Los periodistas del país no solo trabajan desde la sala de redacción sino que también lo hacen desde cada departamento del Uruguay y desde el mundo. Son los corresponsales que viajan o que viven en diferentes ciudades y que actúan como satélites indispensables para abarcar el mundo entero. Ellos hablan diferentes lenguas, conocen diferentes culturas y nos traducen con palabras lo que les sucede a personas como vos pero en la China, en Dinamarca o en cualquier rincón del planeta. Aquí es donde se diagrama el diario, los periodistas y fotógrafos entregan su material para que sea ubicado en el lugar asignado dentro de cada página. Textos, fotos, dibujos, gráficos y publicidad, cada fragmento va ocupando su lugar hasta completar todas las páginas del diario El País. El diagramado ya está en proceso y mientras esto sucede, en la planta de impresión van preparando todo. Entre que algo sucede y es publicado en el diario pasan menos de 24 horas. Por eso es tan importante una buena planificación. Vamos a preguntarle al jefe de operaciones del diario El País en qué consiste su tarea. Es importante tener en cuenta una planificación adecuada para lograr que el trabajo fluya adecuadamente con la mejor calidad posible. Entre la redacción y la planta de impresión existe un vínculo constante e inmediato a través de un software denominado Millenium. Desde aquí el proceso de armado es monitoreado por estas pantallas. Utilizan un código de colores que indica en qué estado de aprobación se encuentra cada página. Cuando el técnico ve que la página está completamente amarilla, quiere decir que está lista para imprimir. Entonces envía la página en formato PDF a lo que se denomina CTP, que quiere decir Computer to Play, o en español directo a placa. El CTP recibe el archivo de la página y la divide en los cuatro colores básicos utilizados para componer cualquier imagen o texto. Cian, magenta, amarillo y negro. Para que lo entiendas mejor, te lo explicamos de otra forma. Cian, magenta, amarillo y negro. En el CTP imprimen una plancha de metal por cada color. Esta, por ejemplo, es Cian. Las planchas de metal están recubiertas por un material fotosensible y son impresas a través de un láser. Para imprimir el país de los domingos y el gallito, se necesitan más de 400 planchas como esta. Pronta la plancha, es hora de comenzar a imprimir. Pero antes se realiza un doblez de cada lado de la plancha para poder colocarla en la máquina impresora. En la planta de impresión del país se utilizan diferentes tipos de papel para distintas máquinas impresoras, ya que hay diferentes tipos de impresiones que realizar. Las impresoras planas trabajan con hojas de papel, mientras que las impresoras rotativas trabajan con bobinas de papel, que son rollos que pueden llegar a pesar hasta 1500 kilos. En las impresoras planas se imprimen las tapas de revistas, suplementos, catálogos o folletos del propio diario y de varios clientes externos. El papel impreso continúa su proceso por encuadernación, donde será guillotinado, doblado y embuchado, que es ponerle los ganchitos o darle terminación de lomo cuadrado, y, si es necesario, guillotinado nuevamente para darle una terminación perfecta. Todo esto es revisado por un departamento de control de calidad previo a la entrega al cliente. Ya vimos cómo funcionan las impresoras planas, ahora vamos a ver cómo funcionan las rotativas. Esta es la sala de control de la Harris 850M, donde se imprimen todos los materiales que requieren papel satinado, como el sábado show, el agropecuario, catálogos o libros. También tenés El Escolar y UPS, dos revistas preferidas, tanto por niños como por jóvenes, llenas de información útil e interesante. La máquina que está a mis espaldas es la Colorman, encargada de imprimir el diario El País y El Gallito, además de suplementos o insertos que acompañan las ediciones, como el cultural y ovación. La Colorman está compuesta por seis torres. Cada una es una impresora en sí misma con cuatro niveles. Se cargan las planchas en sus lugares correspondientes. Se colocan las bobinas de papel en la boca de la máquina y se realizan varias pruebas y ajustes. Luego se da comienzo al proceso de impresión. El papel recorre la impresora de abajo hacia arriba. En el primer nivel se imprime el color negro, luego el cian, luego el magenta y, para finalizar, el amarillo. Cuando llegamos a la parte alta de la torre, las hojas del diario están impresas a cuatro colores. La Colorman puede imprimir hasta 200.000 ejemplares por hora. Tiene la capacidad de realizar la impresión de tres publicaciones distintas al mismo tiempo. Por las tres bocas de salida, los diarios llegan al sector de expedición, donde son enfardados. El país ha sido el primero siempre. Fue el primer diario en imprimir una foto color, el primero en enviar una radiofoto desde el exterior y el primero también en comprender la importancia del mundo digital para la información. En 1996 fue la primera edición digital del país a la que hoy acceden miles de personas por día desde una computadora, un celular o incluso desde las XO. En el suplemento El Gallito, las personas informan sobre sus necesidades de trabajo, de estudios, de venta de automóviles e inmuebles. Son miles los que consultan El Gallito todos los domingos. Además, con la compra del diario, podés suscribirte gratis al Club de Beneficios El País y disfrutar de descuentos en cine, teatro, moda, tecnología y mucho más. El proceso de impresión del diario comienza alrededor de las 11 de la noche y culmina dos horas después. Los camiones cargados empiezan su recorrido por el país y a las 6 de la mañana, Artigas, Rivera, Rocha, todo el Uruguay amanece con El País. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su perdón. Emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad. Y compartir la fuerza de la bohemia que en la madrugada premia con la luz de su amistad. Lo importante pasa por el país y el país pasa por nuestros ojos primero siempre. Hasta la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!